Los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, no solo cobran por su prestación sino que también tienen acceso a beneficios y pagos extra como la ayuda escolar anual. Se trata de una asistencia económica por cada hijo en edad escolar, este pago se da una vez al año y pueden cobrarlo únicamente el padre o la madre que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH, o de la Asignación Familiar por Hijo. Los trabajadores en relación de dependencia que completen el certificado escolar hasta el 31 de diciembre y los titulares de AUH podrán cobrar hasta más de 9.000 pesos durante el mes de marzo, cuando se activa el beneficio. ANSES definió el cobro masivo y automático de la ayuda escolar anual en el mes de marzo. La presentación del certificado escolar es obligatoria, tendrás tiempo de hacerlo hasta el 31 de diciembre, explica la página web oficial del organismo. 1. ¿Cómo pedir el certificado escolar paso a paso? 1. Ingresá a mi ANSES y consulta si ya tenés cargados los formularios de escolaridad. Seleccionar la opción Hijo certificado escolar. 2. Si tenés que presentar el formulario PS.2.68, completá de manera online el certificado escolar. 3. Una vez completo, descargalo, imprimilo y llévalo a la escuela para que lo firmen. 4. Ingresá en la aplicación y cargá la imagen del formulario firmado desde tu celular o computadora. Suscríbete a nuestro canal para más información. Mira este video importante que te dejo a tu izquierda. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!